Las golosinas ya no están más El zombi las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! Yo no fui ¿Entonces quién? ¡El monstruo! ¡Ah! 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 Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡El fantasma! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Felíz Halloween! ¡Ja ja 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 ja! ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! Caminando por la calle están Ríen, cruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor ¡Sí! Miedo hay que tener Corre, correr, correr, correr Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 ja,ja,ja Halloween ya Cuidado, los fantasmas y demonios están en todas partes Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween Adiós ¿Por qué tarda tanto el autobús? Sí, hemos esperado aquí por tres minutos El autobús de terror siempre está retrasado ¿El autobús de terror? Claro, Dewey Es Halloween, ¿lo recuerdas? No podríamos esperar un autobús normal Wow, esto es genial Yo la verdad no sé Vamos Dewey, lo amarás Es muy divertido El autobús del miedo va por la calle Por la calle, por la calle El autobús del miedo va por la calle En Halloween Todos arriba Creo que esperaré al siguiente autobús El autobús del miedo tiene cara de susto Cara de susto, cara de susto El autobús del miedo tiene cara de susto En Halloween ¿Qué pasa? El autobús del miedo tiene un conductor De terror, de terror El autobús del miedo tiene un conductor En Halloween El autobús del miedo sube solo monstruos, solo monstruos, solo monstruos El autobús del miedo sube solo monstruos en Halloween El autobús del miedo tiene cuatro llantas, lisas son, lisas son El autobús del miedo tiene cuatro llantas en Halloween El autobús del miedo hace mucho ruido, de terror, de terror El autobús del miedo hace mucho ruido en Halloween ¿Qué fue eso? ¿No lo sabes? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! El autobús del miedo vuela hacia la luna, a la luna, a la luna El autobús del miedo vuela hacia la luna, en Halloween En Halloween ¡En Halloween! ¡Ja, ja, ja! Una calabaza que da mucho miedo, la luna es blanca, cambio ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! ¡Atento soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Atentos soy! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡No apagues la luz! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! ¡Esos monstruitos están encerrados en el castillo! ¡Ay, pobres pequeños monstruos! ¡Y es Halloween! Cinco monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Este tú? Yo no Cuatro monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? 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 ¿Huiste tú? Yo no Dos monstruitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer, sí Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Huiste tú? Yo no Un monstruito que un día conocí Está encerrado sin nada que hacer, sí Alguien la puerta del castillo abrió Él salió y pronto se escapó ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Quién? 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 ¿Quién dejó salir al monstruo? ¿Usted tú? Yo no Esa gran momia es mi mami ¡Sí, monstruos! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro, mejor escapa Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré, me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz, soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay, me vestiré y a todos asustaré Gritar, uñas afiladas, máscara de terror, soy hombre lobo, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco, es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco, es Halloween, hoy voy a comer mucho Make-o